Y nos llega algo perturbador desde México, y es que el bajista del grupo Botellita de Jerez se quitó la vida tras ser acusado de agredir sexualmente a una niña de 13 años. Armando Vega Gil dejó una carta en la que anunciaba su suicidio, asegurando que este sería un paso radical, una decisión que tomaba, pero que de ninguna manera era una admisión de culpabilidad. Dice que esas acusaciones anónimas mancharían su nombre y que sabe que hubiesen destruido su carrera y que no quería que esos señalamientos afectaran a su hijo y que por eso se quitaba la vida. Acuérstalo, niña, ¿para qué lo hieres si lo quieres? No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.